Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de pelas, labios de rubí. Dime si me quieres Cómo yo te adoro Si de mí te acuerdas Cómo yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Gracias por ver el video Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa, parece decir si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como en tanto fef, siempre hasta morir. 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 Tanto como en tanto fef, siempre hasta morir.